Gente en este vídeo vamos a hablar de la salida de Messi del Barcelona que ya se ha hecho oficial y de las consecuencias que va a llevar a partir de ahora vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para al canal vamos a analizar la última hora que viene marcada por la salida de Messi del Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones y antes de entrar en esta salida de Messi del Barça vamos a saludar muy rápidamente a José Barrios y a Giancarlo Chavarría seguidores del canal y vamos a hablar ya sin más dilación de la salida de Messi del Barcelona lo que parecía una quimera hace unas semanas y comenzó a cobrar forma este jueves 5 de agosto se hizo oficial Leo Messi y el fútbol club Barcelona tras toda una vida de la mano se paran sus caminos de esta manera el astro argentino abandona una entidad culé con la que debutó profesionalmente en la temporada 2004-2005 ahora tras 16 años en el primer equipo del conjunto de la ciudad condal el astro argentino iniciará una nueva aventura en su carrera profesional por primera vez lejos del Camp Nou a lo largo de las últimas semanas desde que el 10 finalizó su contrato el Barcelona y la junta directiva encabezada por la puerta trabajaron a fondo para buscar la fórmula con la que encajar la posible renovación del rosarino en un marco económico de lo más delicado su continuidad parecía cercana y se daba por hecho que su permanencia podría haberse anunciado este mismo jueves pero los acontecimientos cambiaron por completo en cuestión de horas y es que de golpe y porrazo las negociaciones entre las partes se rompieron por completo ante las dificultades del club para poder garantizar la inscripción del futbolista por su elevado salario lo que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un Jorge Messi padre de Leo que dio por finiquitadas las conversaciones de forma abrupta marca y racuno señalaron durante las primeras horas de la tarde de este domingo 5 de agosto que la continuidad de Messi en la entidad de la ciudad condal era prácticamente imposible y poco después tras un reguero de informaciones cruzadas en las que se hablaba de la situación del argentino el Barcelona publicó un comunicado en el que confirmó la noticia Messi deja de ser jugador del Barça a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el fútbol club Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la liga comenzaba el escrito del conjunto catalán que quiso dejar claro que el único problema ha sido la imposibilidad a nivel salarial de integrar a Messi en la plantilla y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio oficial del Barcelona en Twitter última hora Leo Messi no seguirá ligado al Barcelona por tanto la noticia que ningún culé quería escuchar hoy se ha hecho oficial y es que muchos ahora se preguntan qué pasará a partir de ahora con Leo Messi pues el PSG ya está al acecho para ficharlo en estos momentos por tanto el PSG sería la opción prioritaria para firmar en los próximos días tras su ruptura con el club La Urana los parisinos llevaban tiempo detrás del argentino y ahora tienen su gran oportunidad para que el crack vista su camiseta durante el verano pasado ya realizaron varios contactos y en los últimos días han apretado a fondo el acelerador para intentar que rompiera con el Barça el City también está interesado pero parece que Leo podría reencontrarse pronto con Neymar en París el PSG siempre ha visto a Messi como un fichaje estratégico y ha ido tentándole a medida que se acababan sus contratos con el Barça su gran oportunidad fue el verano pasado pero el Barça retuvo al futbolista tras negarle la posibilidad de marcharse por contrato los parisinos han ido siguiendo muy atentamente las negociaciones de Messi con el Barça y sabían de las dificultades económicas que pasaba el club La Urana en el club creen que en los últimos días han lanzado una ofensiva económica importante para convencerle una vez el Barça no ha podido inscribir al futbolista el PSG va a intentar firmarle en días la oferta que puede lanzarle el PSG sería similar a lo que percibía Messi en el Barça hasta ahora para el club parisino es un fichaje importante teniendo en cuenta que Mbappé sigue sin renovar y podría salir este mismo verano si el argentino acepta firmar habrá que ver si el City entra en liza aunque el PSG va con todo y podría llevarse un fichaje en el que ni pensaba en el último mes vamos a ver ahora los detalles del motivo por el que finalmente Leo Messi tiene que abandonar el FC Barcelona y es que el Barça recibió esta semana una noticia que tenía que ser la panacea para la inscripción de Leo Messi y que encajara dentro del límite salarial una inyección de millones por parte de la liga tras cerrar un acuerdo con la inversora CVC pero parece que ese pulmón financiero no es suficiente para que el Barça logre inscribir a Leo Messi en la liga y así se lo ha comunicado el presidente Jean Laporta a Jorge Messi en la cumbre realizada este jueves en Barcelona el club laburana no se fía de esta llegada de dinero por lo que no la puede contemplar en sus cálculos a la hora de encajar a Leo Messi dentro del límite salarial de hecho el Real Madrid ya ha expresado su oposición al acuerdo de la liga con CVC la reacción de Jorge Messi no ha podido ser otra ante esta situación que la de dar por terminada la cumbre y aparcar el acuerdo que había negociado con el club en el que el jugador argentino acercaba su reducción salarial al 70% de sus emolumentos la temporada pasada por tanto chicos finalmente el motivo ha sido puramente económico el Barcelona y Messi tenían un acuerdo ya cerrado para que siguiera pero la situación económica del Barcelona y las restricciones de la liga han hecho imposible que el argentino siga en el Barcelona por tanto esta es la noticia del año sin duda nos gustaría saber vuestra opinión y vuestras sensaciones en este momento tan triste de todo el barcelonismo o una buena parte del barcelonismo ya que se daba por hecho ya desde hace bastante tiempo que había un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi la puerta sólo lanzaba mensajes optimistas diciendo que todo iba bien que poco a poco que no había problema que Messi quería seguir en el Barcelona pero finalmente no ha podido ser la liga con sus restricciones ha impedido que Messi siga en el Barcelona de todas maneras como decimos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece esta salida de Messi del Barcelona pensáis que Javier Tebas como máximo responsable de la liga tiene toda la responsabilidad de que Messi se tenga que ir y os ha parecido las gestiones de la puerta desde que llegó a la presidencia del Barcelona que destino pensáis que puede tomar Messi a partir de ahora por favor dejarnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!